Vamos pa' la parodia de la liga ¡Arreale, arreale, 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 arreale! Pam, pam, que digan lo que digan Que digan lo que digan No me sirva de arrebato No me sirva de arrebato Los morados están molestos Por el otro campeonato ¡Ay, papá! Es lo que digan lo que digan los morados Que son 29 y ya estamos empatados Que digan lo que digan los morados Que ya son 29 y ya estamos empatados Por eso es que le digo Que yo le doy la mano Que no nos aguantaron los heredianos Y como que la cosa no se gana Los reales dicen que no se sirven Que se fueron a penal ¿Y qué tiene que ver esa vara? Le digo yo Por eso se lo digo Y se lo digo juntos Que somos campeones Y para y punto Es lo que le digo Que estamos muy juntos Que somos campeones Y para y punto ¡Ay, ay! Qué problema serio Hay el destino No se pongan tristes Por quedarse en el camino Por eso se lo digo Con toda tranquilidad Ya viene el año nuevo Y tendrán oportunidad Ya vendrá el año nuevo Y tendrán oportunidad Por eso se lo digo Con el gordo regalón Que son cinco campeonatos Viendo por televisión Por eso es que se lo digo No me miren de malcriado Y no me pongan la mirada Como que están enojados ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué es lo que diga! ¡Qué es lo que diga! ¡Otra vez campeón! ¡Otra vez campeón! ¡La liga! ¡Que viva la liga! ¡Ajá! ¡Que viva la liga! ¡Ajá! ¡Que viva ese equipo De once gladiadores! ¡Yeah! Y tenemos al machillo Ahí nos sigue dando títulos Aquí está Campeche Y él le dice a todos los manudos ¡Viva la liga! ¿Cómo le digo? Que se lo dice el Campeche Muchos dicen que el machillo Está bañadito en leche ¡Olé! Que ya le digo Un amigo muy sincero Y otros más dicen que son campeones Porque la liga es suertero ¿Cómo va? ¡Ja, ja, ja! Dos de penales con Heredia ¡Olé! Dos finales de penales Dicen que no se vale Porque ninguno anotó Esta vaina tiene sus cosas Y aquí se lo explico yo Los dos equipos son buenos Y se mantienen cerrados Pero no la sufran Mis amigos morados Por Dios santo ¿Qué pasó? ¿Por qué lloran? No lloren, morados No lloren Váyanse para el bingo multicolor ¿Dónde venir? Ya es ganar ¡Claro! Si usted quiere pasarla bien ¿Dónde se tiene que ir? Es el bingo multicolor A pasarla Super Twanny Super Twanny ¡Nos vemos! ¡Ahora es el bingo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.